BlizzCon 2018 BlizzCon 2016 BlizzCon 2018 Obviamente Recompetual Este año cuesta 50$ O 40€ 10$ Más caros Que el año pasado Y BlizzGive Para compensar esto Ha dicho que es porque Va a dar mucho mejor recompensas Que va a ser mucho más completo Para todos los juegos Así que va a estar muy épico Y que valdrá la pena Así que tenemos que ver Si es que esa promesa la cumplen Ya que por ahora solo sabemos una de las recompensas Que es una skin legendaria para Overwatch Pero era Así que la verdad, bueno, básicamente eso Ustedes ya lo pueden comprar, ya está en venta ahora mismo el ticket virtual Pero yo que ustedes me aguanto a esperar a ver cuáles son las recompensas para los juegos que les interesa Ya que 50 dólares, pues te puedes comprar Battle for Asset con eso y tal Así que es bastante caro Luego vamos a hablar un poquito sobre en general qué es la Blizzcon y tal Que no creo que haga falta explicar en este video Cosas como que hay concursos de cosplay y tal Todo eso yo creo que ya todos lo sabemos Y si no, pues googlealo, anda blizzcon.com y verás un montón de información No creo que el video sea muy interesante si hablamos de qué es la Blizzcon Pero sí, una cosa a recalcar es que en la Blizzcon van a estar haciendo lo que es la final de la Championship de Arenas Y también un nuevo Mythic Dungeon Invitational con modificadores muy locos ¿Qué significa esto? Que van a estar haciendo la final de la Arena PvP de toda la vida Y también de nuevo una carrera de Míticas Plus Pero con afixes que en teoría van a ser bastante OPs y bastante locos Para ponerle aún más gracia a todo el tema Que en la última vez estuvieron muy divertidos Así que este año van a ser de vuelta en la Blizzcon Así que esas dos cosas En temas de esports de WoW va a estar muy interesante Así que como ven Acá tenemos el cartel para Blizzcon 2018 Y como ven, pues como siempre Es un personaje de cada franquicia Y luego tenemos el de WoW Que es Varok Colmillosauro Y yo creo que pueden haber dos razones Por la cual él está puesto ahí en el poster El primero de todo es el que no significa Nada muy interesante la verdad Es simplemente porque Varok ha sido un personaje muy importante últimamente Me explico Si tú eres un jugador de la Horda Lo has tenido súper presente con el comienzo en Sandalhar Que no voy a spoilear Pero es muy importante lo que pasa con él Pero nada muy concluyente Así que también podríamos ver qué pasa más adelante con él Luego lo segundo Es que hemos tenido su cinemática del viejo soldado Que le dio un montón de protagonismo a Varok Luego el tema de su lucha con Sylvanas Y el que no quiere más participar con ella Luego también estuvo en la cinemática de Battle for Us O sea estuvo en todas partes metido este viejo soldado Y pues entonces por eso podría estar perfectamente En el poster de la BlizzCon de 2018 Varok está en la mente de todo el mundo Todos están hablando sobre él Están teorizando sobre él Qué habrá pasado con Varok Qué pasará con él y tal Y entonces por eso podría estar en el cartel Porque ha sido un personaje muy importante Para darle un poquito aún más de protagonismo O está la segunda opción Que es la más épica de todas obviamente Es que pase algo muy genial con él Como fue con Jaina por ejemplo Con el poster del año pasado La BlizzCon 2017 Donde estaba Jaina súper importante Ahí en la mitad del poster Y obviamente fue este el año En el que anunciaron Battle for Us Donde obviamente Jaina tiene mucho protagonismo Así que tendremos que ver Por qué está Varok ahí Pero seguro veremos algo con él Sí o sí Si no, no estaría ahí Eso está más que claro Así que con Varok se nos viene algo Lo cual me alegra bastante Porque como les digo Su historia ha quedado muy abierta aún Pero qué es lo que van a anunciar Dices tú que estás preguntando ahí Por favor habla de qué va ¿Crees que van a anunciar? Pues primero que nada Yo creo que nos van a decir Cuándo van a estar los cultiranos Y los trolls sandalari disponibles Ya que es la pregunta Que todos se están preguntando Literalmente ¿Dónde están estas dos razas aliadas Que me vendiste Antes de que saliera la expansión? ¿Dónde están? Las quiero jugar Por favor Blizzard Dámelas Así que yo creo que Aunque no nos den una fecha exacta De cuando salgan O un parche exacto Nos dirán más o menos Cuánto falta para que ellos lleguen Ya que es algo que todo el mundo Está preguntando Así que sí o sí En preguntas y respuestas Alguien mencionará esa pregunta Y la van a responder Luego muy obvio Va a salir el tráiler Del parche 8.1 O sea está más que claro Que ahí van a sacar el tráiler Una pequeña cinemática Contando qué va a ser después Donde van a introducir A la reina Ayara Ya que como saben La siguiente banda La que viene justo después de Uldir El boss final es la reina Ayara En su forma de naga final Y tal Que podría ser que ahí Muera ella o no Quien sabe Eso tendríamos que verlo más adelante Pero segurísimo Que en la BlizzCon Nos ponen un tráiler Sobre esta nueva banda Un poquito de contenido nuevo Y tal Como hicieron por ejemplo En el parche 7.1 Con el regreso a Karazhan O el 7.2 O el 7.3 Todos con una pequeña cinemática Y contando un poquito Qué es lo que se viene de nuevo Así que eso segurísimo Y luego Si es que tenemos suerte Iona Cicostas Que es el director De World of Warcraft Tendrá un poquito más De ganas de contarnos Qué pasará después Como hizo en la BlizzCon 2016 Que se fue un poco A la punta del cerro Porque literalmente Un par de meses después De que Legión ya había salido O sea salió el 30 de agosto Legión Y en la BlizzCon De dos meses después O sea el 3 de noviembre Un mes después Dijo Vamos a ir para terminar Legión A Argus O sea literalmente dijo eso Después de haber anunciado El parche 7.2 Así que pues esta BlizzCon Podría o pasar lo mismo O no Pero si es que llega a pasar Sería muy Muy interesante Que dijera Vamos a ir a Nihalotha Que podría ser El equivalente a Argus Una nueva zona Muy importante en Lore Muy épica Para terminar la expansión Como una expansión Se lo merece Bien épicamente Así que yo creo Que lo que van a anunciar Es pues La salida de las nuevas Races aliadas Si es que alguna Races aliada nueva Eso tendremos que verlo Siempre está la opción Por ahí disponible Si o si el parche 8.1 Yo creo que van a hablar También del parche 8.2 O sea que viene después Derrotar a la reina Shara O que pasa después Un poquito con ella Y luego quizás Mencionarán algo más adelante Con Nosoth Con Nihalotha Pero eso ya es un poquito Muy estirado Porque cuánta gente Sospechaba que iban a anunciar Que nos íbamos a Argus En la BlizzCon 2016 Yo creo que muy poca gente Así que es lo mismo Este año Y quizás también No nos cuenten todo Ya que como les digo Battlefronts Acaba de salir No tienen por qué Tener que contarnos El final Así que eso es más o menos Lo que yo creo que van a anunciar Que es bastante seguro La verdad Va a hablar un poquito Sobre lo de siempre Cómo está el juego ahora mismo Qué opinan de los frentes de guerra Y de los sistemas y tal O sea Esta BlizzCon Se viene súper interesante Ya que un montón de dudas Van a ser aclaradas Y un montón de nuevas Van a ser creadas Así que nada gente Realmente el video Que les quería tener hoy Hablando un poquito Sobre lo que se nos viene Para que estén al tanto Y tal Se preparen Si tienen ganas De comprar el Virtual Ticket También está el link En la descripción de este video Para que tengan el hype preparado Pero como les digo Muy recomendado No comprarlo aún Ya que no te ganas nada Porque para comprarlo Espera a que anuncien Todas las recompensas Que te dan Que Blizzard ha dicho Que será dentro De las próximas semanas O sea Claro está La BlizzCon Es en menos de un mes Así que sí o sí Una semana antes Por lo menos Del 2 de noviembre Tiene que estar todo ya anunciado Así que ya veremos Que monturas se nos vienen También pues Como en la última BlizzCon El Virtual Ticket Nos daba dos monturas Que era pues Una alianza y una horda Que era como Muy Battle for Asus Alianza versus horda Pues también sería muy interesante Si es que anunciaran Una montura Que fuera algo con el vacío O algo con los nagas O algo por el estilo Para también ir yendo Hacia esa dirección Ya que Blizzard Lo que hace siempre es Ir poniendo un par de pistas Por aquí y por allá A veces obvias Y a veces no Para que por lo menos En tu subconsciente Te empiece a armar la idea De que llegue algo Del vacío O los dioses antiguos O la reina Shara O los nagas y tal Y una montura Puede hacer ese trabajo Bastante bien Es como Ey te damos esta montura Está muy épica Pero no te decimos Por qué esta montura Así que como les digo Muchísimo para especular Me gustaría mucho leer En los comentarios Que tienen ustedes Para decir al respecto Que como les digo Se nos viene Con todo Las próximas semanas Y pues La BlizzCon 2018 Así que nada gente Ahora sigo dejando El video por acá Pues si te gustó este video Denle a me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten Que creen en el futuro Suscríbanse Para más videos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!